Saludos amiguitos y amiguitas, el día de hoy vamos a hacer el cambio del kit de arrastro completo para ello ocupamos ciertas herramientas, bueno ocupamos primero que nada un dado 27 y una matraca grandota, ocupamos dado o llave de 7 milímetros, también algunas de 12 y 14 milímetros, también ocupamos 17 milímetros para sacar el eje de la llanta trasera y poder hacer el cambio, aquí mi cadena ya está súper súper desgastada, aquí se ve la posición inicial del tensador, tiene una marquita de que ahí estaba y ya se recorrió pues bastante, es más son como dos centímetros y aquí en la cadena, aquí podemos ver cómo se mueve la cadena y cómo se separa también, ya está al punto de que casi casi se nos anda saliendo de la corona esto es bastante peligroso y a ver la giramos y por ejemplo aquí se separó más, hay partes con mayor desgaste que otras, ahí está, entonces esto ya es peligroso ¿no? entonces nuestra cadena también cuando la tensamos tiene una parte muy tensa y otra que está completamente así floja, flojísima entonces para esto vamos a ocupar, sacar esta tapa que aquí es donde ocupan el dado de 7 milímetros la llave no porque no cabe y no alcanza a dar vuelta y sacamos la tapa aquí es donde necesitamos el dado de 27 que está completo, tenemos como si tuviera una rondana por fuera solo que en un pedazo va a estar doblado en dirección a la tuerca, aquí yo ya lo desdoblé para ello ocupé un desarmador plano, le di aquí por arribita, que entrara, lo bajé un poquito y para no dejar marcas con el mismo dado pudieran apachurrarlo para ello el torque que lleva esta tuerca es de 70 libras como no tenemos turquímetro vamos a apretarlo, decente como recomendación hay que pisar el freno trasero además de que ya está en primera, si estaba bastante apretado tuve que hacer mucha fuerza y bueno, vamos a quitar el seguro vamos a quitar la cadena entonces para ello vamos a buscar el seguro junta, aquí está el seguro vamos a quitarlo con una pinza para abrir la cadena hay que hacer mucha fuerza y bueno, vamos a quitar los pernos hacia allá ahí está la neutral y vamos a sacar la cadena esta la vamos a usar de referencia para la medida ahora sí ya podemos sacar nuestra piñón entonces miren, vamos a ver tenemos aquí el kit esta es la corona trasera solo que esta es de 45 en vez de 43 es un poquito más grande se supone que no debe de rozar con el cubre cadena eso me dijeron en la agencia este lo compré en la agencia de Suzuki es una genérica que cuesta 300 pesos el kit completo 14T y este es de 15 se supone que con la de atrás como tenemos más dientes vamos a ganar torque pero vamos a perder velocidad final y acá al enfrente a tener un diente menos es lo contrario vamos a ver cómo se comporta la motocicleta no creo que haya gran diferencia pero vamos a calar el kit original costaba 960 pesos aproximadamente y yo lo estoy cambiando a los 12.135 kilómetros cuando yo compré esta moto con 5.100 kilómetros aproximadamente la cadena ya estaba ya estaba chafiando la verdad y como les digo tenía un masacote de grasa acá y tierra que no me agradó ahorita vamos a quitar la llanta a desmontar la llanta trasera para sacar la corona acá atrás tiene estos seguros para que la tuerca no se gire también están aplanados simplemente hay que desdoblarlos un poquito y al ponerlos de nuevo pues los volvemos a poner en su posición vamos a poner los mismos y vamos a tratar de no dañarlos miren ya está desmontada la llanta allá está el tambor aquí está la corona como les decía con los seguros hay que meterles un desarmador para poderlos abrir con unos golpecitos terminamos y ya los podemos sacar son de 12 milímetros así que solamente aplanamos estos seguros a ver ya ahí ya entra entonces ya nada más con que se aplane un poquito ya los vamos a poder girar después bien aquí ya desempaquetamos la de 45 y vamos a ver que tanta diferencia es de tamaño ahí están alineados los cuatro orificios y vemos que solamente sobresale un poquito no definitivamente no creo que roce con el cubre cadenas es medio centímetro aproximadamente el espacio extra así que si si tiene que quedar se podría decir que está bueno este todavía pero lo vamos a conservar solo que vamos a querer ver cómo funciona este otro el sonido que tiene y la textura pues son diferentes aquí podemos ver que está pintado desliza la textura y por acá atrás igual incluso miren se ve todo mal pintado con burbujas achales costó 300 pesos esto así que pues no me pesa tanto cambiarlo a los 10 mil kilómetros pero bueno vamos a ponerlo olvidé decirles pero estas se aprietan con un torque de 30 libras bien ya están apretados con la matraca ya ni se aflojan ni los puedo apretar más y ahora lo que sigue es doblar nuevamente el seguro con las pinzas lo agarramos lo agarramos y ahí está ahí está y ahí está ya todos los seguros apachurrados bien este es el piñoncito delantero como pueden ver la diferencia igual es de como medio centímetro solo que aquí si vemos desgaste miren como están puntiagudos y estos si están cuadraditos como debe de ser no tiene todavía desgaste suficiente en alguna de las paredes como para que se vea chueca como una palomita de Nike pero se alcanza a notar algo ahora lo que vamos a hacer es montarlo con la numerología bueno el 14T hacia el frente para poderlo ver cuando lo requiramos ponemos este ponemos el seguro ahí está el seguro puesto no se sale reto cuando apretemos como lleva tanto torque al hacer tanta fuerza se va a girar el motor a ver si a ver si con mi fuerza así puedo mostrarles miren ahí se escuchó que gira entonces vamos a trabarlo vamos a pisar esta cadena y darle darle fuerte sus 70 libras de torque bien ya lo que queda es volver a doblar el seguro está blandito no se ocupa tanta fuerza ya quedó bien aplanada muy bien ahora vamos a poner la cadena mentira dejamos ahí toda desmadrada la llanta trasera hay que poner la corona para así poder poner la cadena si no como a ver como dato adicional así es como estaba de tensa y más o menos así es como va a quedar tal vez menos pero miren es importante que aflojemos nuestro tensor hasta el máximo lo más flojo posible para poner la cadena nueva puesto que no va a tener todo el juego extra que tenía la cadena viejita ahora si amigos ya tenemos este empezamos a poner la cadena la puse aquí en su plastiquito para que no se me ensucie con el suelo y vamos a pasarlo para acá muy bien amigos esto ya habría terminado de no ser porque cortar la cadena es un dolor de cabeza ya les había comentado que me hicieron un comentario que decía cómprate tu herramienta se va a ver más profesional tu trabajo yo hago el servicio a la moto porque yo quiero en este caso como me he recordado ese comentario en estas dos horas que tengo tratando de cortar la cadena en internet lo hacen bien fácil que con un clavito le pegues al perno y sale para el otro lado no es cierto es la segunda vez que me pasa fíjense como están cuadraditos es como un milímetro y medio más ancho la cabeza entonces es muy muy difícil que pase si no lo desbastas le estuve dando yo con una cegueta porque a mi papá se llevó mi taladro y con el taladro le pongo una fresa y pues así le doy bien fácil pero mi papá se llevó el taladro así que ando batallando ahorita pedí ayuda y un amigo me dijo que tiene un esmeril con un disco de desgaste y con ese le vamos a dar este trabajo no me hubiera tardado más de media hora pero como no tengo la herramienta nos estamos tardando para que lo tomen en cuenta bueno a mi me dijeron que me iban a cobrar 200 pesos por cambiar el kit y yo dije 200 pesos yo me tardo 15 minutos 20 pero no contaba con que con que la cadena estuviera chida hay otras que se cortan bien facilito nada más les pegas y sale como si fueran de bicicleta listo ya llegó nuestro salvador entonces miren amigos ya está bien sencillo ahora que ya ya no tenemos la cabecita esa ya sea con con el seguro de la cadena vieja o con un clavo o cualquier cosa puntiaguda ahora si le pegamos y tiene que salir con el seguro viejito y tiene que pasar ya se clavo dale dale todavía tiene espacio ándale pues así va este show y ahora si ya está muy bien vamos a ponerle ahora si para ponerle el seguro que acá está este es el nuevo y ahora si y que nos quedó corta no ahí está así se le medí bien ahí está de seguro ahí está sólo falta tensarlo listo tenemos cadena nueva ok amigos ya está la cadena puesta y recuerden que en la cadena anterior casi casi se salía aquí podemos ver que no no la podemos separar de la corona de hecho y ni siquiera está tensa la cadena miren como para que digan ah es que se separa porque estaba floja no eso es por el desgaste que tienen este los rodillos internamente se ve a lo mejor un milímetro o medio milímetro por cada postecito de estos alrededor de 128 eslabones pues ya hacen los 2 centímetros extra que teníamos y que se separe toda la cadena pues bueno amigos ya llegó sólo falta tensar pero hasta aquí va a quedar el video eso es todo gracias por ver nos vemos hasta la próxima que tengan buen día buena tarde buena noche hang on un saludo